¿En serio? Oh, macho. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChugetaFenix. Y bienvenidos al capítulo 20 de Pokémon Flashback Dual. Lo que, estamos aquí con Jaymer Jani. Buenas, ¿qué tal estáis chicos? Y bueno, en el capítulo anterior pues tuvimos una pelea en el Satan con el Team Rocket del Monte Moon que intentaba escapar. Es una referencia, bueno, a lo que viene siendo el capítulo de la región de Hoenn. Cuando escapaba del edificio ese que estaba, es que no me acuerdo la ciudad que era, uno de los miembros del Team Aqua. Y hace referencia a eso que intentaba escapar. Entonces pues eso es lo que intentaba hacer. Y ahora pues tenemos que ir al gimnasio. Para el gimnasio necesitamos un Pokémon que aprenda corte. Vale, pues vamos allá. Eso es una cosa que se me olvidaba, a mí. Así que... Vale, voy a enseñarle al Toadete Corte. Yo, de momento, voy... Lo siento, pero creo que te vas a quedar fuera. Por cierto, he mirado cómo me ha salido. Velo, arena, bueno. Audaz. Me ha salido mala. F. Pero bueno, tiene ataques interesantes. Mientras voy a llevar a este equipo, no os digo que no. A lo mejor debería cambiar. Pero bueno, voy a ver cómo va el gimnasio. A ver los Pokémon que sale. Los Pokémon que sale. Si no te importa, voy a coger este Shin y lo voy a poner en el equipo simplemente por el hecho de usar corte. Pero no lo voy a utilizar. Como quieras. Como quieras. Si no tienes a otro Pokémon que aprenda corte. Es que no quiero aprenderle las M.O.s a la caja. Tienes aquí a un al lado para quitárselo, ¿no? Ah, sí. Sí, pero... Bueno, da igual. Utiliza ese. Mientras que no lo utilices en combate, va volando. Vamos a cortar. Y entramos aquí. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Hizo formar parte del Team Roque, pero la comisión le anuló por falta de pruebas. Vale. Le llamaban Rayo Vallecano. Pues nada, entremos. Ahora lo que me cuenta. Hola. Hola, pirante. Este gimnasio utiliza un pacote de tipo eléctrico. Te aconsejo que lleves un equipo de tipo planta, roca, tierra y si quieres ganar. Perdón si lo estoy leyendo. Por cierto, este gimnasio cuenta con tres cierres eléctricos. Cada uno de ellos abren dos interruptores. Te sugiero que busques ambos interruptores y se abrirán las puertas de habitaciones poco a poco. Vale. A lo típico, ¿no? Hay combate, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y vamos a ver hasta lo que hacemos. Voy a tomar a los Pokémon y voy a ganarte. Vale. Yo no sé si vas a tomar a los Pokémon, no sé si vas a ganar un Pokémon Shin y me has sacado. Hacía tiempo que no salía uno. Hacía tiempo que no salía uno. Pero bueno, da igual. Golpe cuerpo y... Autodestrucción. Y golpe cuerpo. A tomar por saco. Let's go, grande. Jolteon. Tiene un Jolteon, chicos. Golpe cuerpo. Punto táxico, vale. Perfecto. Perfecto. Golpe cuerpo. Y a su casa. ¡Guau! Mis Pokémon son difíciles, además. Difíciles. ¡Gracias! ¿El qué? Que me... Tiene la habilidad de absorción eléctrica y yo he utilizado chispa y se ha recuperado poco vida. Guay, ¿no? Pues nada, perfecto. Vale, lo que voy a hacer es cambiar un Poké. Voy a cambiar uno por el Diglet ahora mismo. Pues yo voy a aprovechar, voy a ir a curar. Pero no sé si meter al Dutrío. La verdad. A ver, voy a cambiar por... Por Future. Porque... Bueno, Dulciéndaga, Dulciéndaga. Más que nada porque es volador. Objeto, retirar. Restos de Imanito. Ah, no. Es que ya llevamos cinco, entonces... Happy, ¿puede venirme bien? Retirar gafas especiales. Eso. Bueno. Se las pongo. Voy a probar, yo también voy a cambiar un Pokémon, ¿vale? Gafas especiales. Con gafas especiales. Y... Voy a meterme a... Dutrío, creo que va a ser mejor. De momento, temporalmente, porque no me gustan mucho los Pokémon tipo tierra. Pero... Lo voy a meter ahora. No. Y este objeto... Salchicha. Ya tiene arena fina. Oh, qué suerte. Eh, no. Vale. Tiene excavar. Magnitud. Un golpe de lodo. Golpes puria. Bien, bien. Así que bueno. De momento, repartir experiencia. Luego lo subiré de nivel. Y... Y eso. Vámonos. O lo subo ahora. Lo subo ahora. Hasta el nivel 34 para que vaya subiendo. Lo voy a subir ahora. Pues nada. Yo te espero. Son tres. Y seis. Siete. Siete caramelos voy a comprar. Yo tengo caramelos, pero bueno. Combate contra este tío. ¿No tienes caramelos? No. Voy a comprar siete. No voy a subir hasta el level cap porque obviamente he repartido experiencia. Pero... Ahí está funcionando. Tío. Se te vas a chatar. Te vas a chatar. Vamos a ver. Vale. Y ahora curo Y me voy para abajo ¿Lo habías curado ya? Creo que no No te gusta dar vueltas Te gusta dar muchas vueltas O sea, por el Pokémon y no has curado A ver, cura antes, hombre Vamos a ver Bienvenido a nuestro gimnasio ¡Va a ser el trizante! Vamos allá ¡Let's go! Federico Un Voltor Golpe cuerpo No me gusta nada Eso Vale, a su casa Perfecto, grande ¡Pikachu! ¡Joder, con autodetrucción! Menos mal que un Voltor Y bueno Bueno, da igual Es que no Es que con esa vida que tiene No te lo revienta ¡Pikachu! Vamos a meterle con el Pokémon nuevo Vale, excavar A su casa ¡Let's go! Vale ¡Bidi, bidi, 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 bici! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ja! ¡Electricidad táctica! Vale Eh... Magnemí... Si no tiene limitación Le puedo... ¿Eh? Hay magnitud Vale 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 Vas a curar Es que tiene... Está paralizado Madre mía Ah, visto, visto Voy a curar Ya de paso Es que... Está paralizado Está paralizado Y no puedo Después de estar esperándote Pues voy a curar también Porque es madrecita mía Vale Vale Curado está Y guay Hay combates dobles en el gimnasio Ah Vale El primer cierre eléctrico Está aquí abajo Por aquí Más o menos Aquí está Y aquí está Y por aquí arriba Hay otro Ya, ya, ya Si los he encontrado Me da tiempo Vale Y ahora Vamos acá Y aquí Estoy mejorando unos cables En esta sala ¿Cómo te atreves a molestarme? Pues nada Pelemos Let's go Pablo Man y mine Vale Bueno Fácil Doble patada Y a su casa Vale Robusté tenía Robusté a mí no Volthor Que no me toque la moral Vale Y mira Con el salchicha Todos caen como palomitas Vale Perfecto Impatroni Y a su casa Volthor 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 Venga mamá A ver si nos lo quitamos Del medio Pues a mí Espariguan S me ha dado mucho miedo Espariguan No tenía Levitación Ahí se parece Ese que no Es que trae dos habilidades Ya 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 Imagino Se me ha roto el cable Por tu culpa Si Vamos allá No no Falta otro Son dos Ah son dos Vale ya Yo paso Tú Vamos arriba Si pierdo Dejo de ser ayudante Y me dedico a otra cosa ¿Tú qué piensas? Pues nada ¿Qué pienso? Pues Que vamos a volar Que vamos a volar Magnetón Doble patada Vale Vale Eso no me hace nada Doble patada Y a su casa Vale Porygon Otra vez Lo mismo Uh Tiene descarga ¿Por qué? Bueno Fleto al lodo Fleto al lodo No Tío Bueno Espérate La mala predicción Está bien Patrueno Vale 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 Creo que si no pasa nada Cae Perfecto Ese perigona En su casa Vale Vencimos Te jodes él Sin duda Vale Guay De abajo Vale Ahora lo puso yo Estaba arreglando La luz del gimnasio Para que no se apague Y siempre haya corriente Soy el técnico aquí Pero también tengo combates Con mis Pokémon Vamos allá Vale Esperemos A ver lo que tiene Pikachu Pikachu Golpe cuerpo Que no se va a dar mucho Y va que chuta Hasta que rápido Vale Punto tóxico Perfecto Y fallo Que de fe Matizar No me hace nada ¿Qué? Ese volto Tiene la defensa muy alta Sí Mira ¿Qué lo estás haciendo? Magnitud Mira Ah Ahora sí Ya me ha salido Una magnitud De pena De mierda Autodestrucción Bueno Menos mal que lo aguanta Ya no me sorprendo Vale Perfecto Y otra magnitud Doble patada Y F Doble patada Vale Perfecto Grande mamá Vamos Let's go Menos mal Nivel 28 Vale La vida es del ingeniero Sí Voy a ir a curar Vale Pues entonces voy contigo He spoileado que hay ahí tres tipos Además tengo que subir de nivel al otro Pokémon Porque voy con cinco Bueno Ahora mismo con cuatro Pokémon Así que tampoco No a ver Voy a curar porque los tengo tocados Y no Por lo menos a uno de ellos Es un pensamiento Inteligente Sí Sí Ya que tengo caramelos por aquí Creo No sé exactamente dónde Pero debería tener Porque no me los gasté todos Aquí Homero Sube de nivel Anda A ver lo que aprendes O lo puedo aprender 31 Vale 80 Y 73 De velocidad No está mal Me he spoileado que hay tres tíos Y no Tres tíos Lo pones ahí muy a huevo Vale Yo le subo hasta el level Casi a tomar por Para que los oculten No está bien Está bien Voy a cambiar Y Vale Al medio ¿Qué ojos los tengo más por aquí? Aparte de Cuchara torcida Repelente Puño trueno Piedra trueno Pensaba que solo tenía una Pero bueno Da igual Voy para allá Y Empecemos el combate triple Para abrir la puerta Al LT Sur Pensaba que iba a tener Más complicaciones Pero bueno Vamos Que nos vamos Yo ya estoy Vale Espérate 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 Perdón Yo he pasado Sin querer Enhorabuena por abrir Todas las compuertas Esta vez será diferente Somos el trío Rayo Vallecano Y apoyamos al teniente Surge Somos Su mano derecha Y ahora Y ahora Como compañeros íntimos De Such Vamos a retarte A un survival ¿No te lo crees? Mira lo que hemos hecho Con la compuerta Lo ha cerrado Para que nos salgamos Esto es una encerrona Bueno Ahora que lo has visto Con tus propios ojos Vamos a darte Una lección El reto consistirá En derrotarnos A los tres Si lo logras Se abrirán ambas puertas Con esta prueba Demostrará Que eres digno De chasviar A nuestro líder Del gimnasio El teniente Surge Vamos Joder es un cobarde Te leemos Te vamos a machacar No vas a salir vivo De aquí Que lo sepas Por cierto Necesitas tres Pokémon Nomás Para esta batida ¿Tienes esos Pokémon? Vamos allá Bueno Tenemos esos Pokémon Y bueno Apart Lo que parece Todo menos un gimnasio La verdad De todo menos un gimnasio ¿No? Ostras Me da más miedo eso Bueno Me baja la defensa Un poco F Soy más rápido que ellos Eso está bien Evasión de Pikachu Subió mucho Bueno Me da igual Punto tóxico Vale Perfecto Bueno Rayada Pero bueno Da igual Golpe cuerpo Antiaéreo Y a ver Que tal me sale La jugada Electro Da su casa Atizar Me hace daño Pero no me hace tanto daño Vale Antiaéreo Al Pikachu Psicorayo No, 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 no Vale Shiny Hostia El maneto Que chulo ¿Qué está pasando? Parinukai Ah, vale Pikachu Pikachu Cae Electabunch Vale Perfecto Vale Vamos allá Magneton Cae Va a caer El homero Como sea más rápido Malicioso Vale Vale Látigo Vale Ostras Tengo que cambiar al homero Pero ya Vale El homero No hace falta que caiga No hace falta cambiarle Eh ¿Qué puede tener? No tengo ni idea Excavar Y Antiaéreo Vale Homero Se va Vale, 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 vale Fácil Nada Rayo Que no me debería hacer mucho Y A su homie Chicos Se acabó el combate Hostia ¿Qué has hecho Electro? Por Dios Pues si no te has tocado Que ha dado a Raichu Que ha dado a Raichu Tío Le ha pegado a Raichu Menuda tinteada Se ha pegado él A ver No te has hecho nada No te han tocado La verdad Tampoco No 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 te han tocado Ah, no se puede Vale Pues Al Ectabus Este Y hacia Raichu A este Aquí No, aquí Y este Lo duermo A ver si es posible Que lo duerma Tanto miedo Bueno Puedes tenerle miedo Ah, va para allá Eh Bofetón lodo Otra vez Al Ectabus Un poco Resplandor a Raichu Y otra vez Somnífero A ver si lo duerme Está paralizado Y otra vez Paralizado Este tío Dos paralizados Eh Bofetón lodo Al Ectabus Y Eh Supersónico Al otro Y este Luz lunar Si es que se puede curar Porque vamos Si no se paraliza Tan Tan difícil Lo ves Es que no lo voy a Tan complicar El magnético Si el problema No es ese A ver Si cambio A salchicha Por Pinky Y ahora Humanito Lago Supersónico Y este Le pongo Lunar Otra vez A ver si Tiene la suerte Que se recupere No se paralice No lo sé Pero creo que lo ves Demasiado complicado Para todo lo que es Creo No lo sé A lo mejor Estoy confundido Yo Vale Y ahora Eh Cojo Y hago Látigo Porque no Puede hacer nada Y Este Lo voy a cambiar Por este Máginato de imán Evita el cambio Venga Tiene imán No Espera un momento Eh Quien Ah bueno Quieres cambiar Ah si Entonces si Si Te invita el cambio No tiene robustez Tiene imán Ya te he dicho Que no Era tan Complicado No Si quería poner A Pero Más seguro Que el mandame No te iba Prácticamente a tocar Quería poner Al este Al 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 En medio Ya 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 Imagino Pero bueno Venciste Let's go Casi me hace papilla Si Los tres Casi te hacemos papilla Pero Ha salido Salir Ha salido De esta Ahora solo te queda Nuestro líder del gimnasio El teniente Sur Mucha suerte Vale Vamos a por el sur Que tengo un poco De miedo a sur ¿Por qué le tengo miedo? Porque puede tener Algo de tipo agua Vale Ahora Es un combate Quiero recordar Que era de 5 Contra 5 Si no me acuerdo bien Si no recuerdo mal Pero Es que eso es un Problema Es un 4 Contra 5 Creo que era 5 Espérate Te lo voy a decir Te lo voy a decir Te lo voy a decir Más seguridad Si pero Pero a ver Quiero decir ¿Se pueden guardar Pokémon En Frente del L de sur? No Es un problema Son 9 7 ¿Dónde estás? Aquí 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 Dejo Fuera Es 1 2 3 4 5 Ah no Son 6 Son 6 6 Entonces nada Yo no cambio nada Yo también me ha parecido Leer algo de 5 Contra 5 Pero Yo no cambio nada Directamente Porque total Vamos con 1 Menos Porque si Llevo al Pokémon Que tiene que utilizar Corte Ya vamos con 1 Menos Espera Voy a empezar No pero igualmente Está bien ¿No? Te has Tengo un atlete sur Bienvenido a mi gimnasio Carmín aspirante Soy el tenente sur Aquí me llaman El rayo vallecano Y sois Tu tercer oponente De gimnasio De la liga Pokémon Aquí utilizamos La energía eléctrica Para freír A nuestros oponentes No tenemos piedad Con los aspirantes No me hagas reír A lo mejor Es usted quien acaba Frito después de todo Así que tienes agallas Muy bien Empecemos la batalla Veremos a ver Quien fría a quien Por cierto Este combate Es una batalla De 6 contra 6 ¿Estás preparado? Si Venga Claro que si Vamos allá Let's go Chicos Un 5 contra 6 Realmente Vamos en desventaja O yo por lo menos Tengo un Pokémon De nivel 12 Así que me da igual Que me da lo mismo Electrode Vale Perfecto Maravilloso Fantástico Golpe cuerpo Va a explotar Ha cambiado Por Magneton Tendrá levitación No Que raro eso Pero bueno A su casa El Electrode Me da igual Que me da lo mínimo Un Raizu Hostias Placaje Me ha quitado Media vida Ya sabía yo Ajá No te quiero decir nada No tendrá sur Ya te ha salido No El super Raizu Ese A ver Lo tenía en mente Que iba a salir Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Podría tener Sur Un ataque tipo Psíquico Ese Maldito Utiliza Super poción Venga Otro Esto Vale Perfecto Vamos con bomba Sónica Bien Voy a curarme Tengo una hiper No Si Y me curo Esto Lo daba yo Por supuesto Que iba a haber Un Raizu Alola En este sitio Rayo Tío Eso es lo que necesito yo Un rayo En mi vida Pero bueno Ese Raizu Va a caer Let's go Fuera Let's go Vale Yolton Venga Vente Homero Excavar Y va que chuta Te la está Ah bueno Tiene restos No Si Pero bueno Igualmente Te la está jugando A su casa Es el Yolton Electabuse Venga Vamos Excavamos Rapidez Me da igual Bueno No me da igual Pero si me lo cargo De un solo golpe Me va a dar igual Que me da lo mismo Vale Perfecto A su casa Grande Grande Homero Un buen Pokémon Pero me ha salido malo Raizu 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 Vamos con mamá No me la juego Bueno Tenía que haber ido con otro Este sí que puede tener Pero bueno Golpe cuerpo Psíquico El Raizu normal Tiene Psíquico Sí Vamos a jugármela A ver Yo esperaba el Psíquico En el otro Raizu Que es lo más razonable Pero porque Es que realmente Raizu normal y corriente A no sé que me haya equivocado Pero bueno Pero el Raizu normal y corriente Creo que no puede llegar A prender Psíquico Es que me ha pillado No he desprevenido eso Tenía una mierda Vale 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 Perfectísimo El Eptrode Mira, voy a perder una vida Voy a perder una vida aposta ¿En serio? Sí Oh, macho La he perdido aposta No No me fío de ese Rage Y además tenía el equipo hecho una pena Exceptuando el Venesur, pero el Venesur es tipo veneno A ver lo que me quita No me quitaba nada, tío Podía haber hecho el cambio y no haber perdido ningún Pokémon Pero bueno Hecho, hecho está Que no se cure es lo único que pido Y por lo demás, todo guay Mítico Minus mal Vale, a tu casa Un Magnetone Vale, Magnetone es Dani Directamente, a tomar por culo Es el único Pokémon ¡Toma! 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 No han perdido vida Bueno Igualmente No era necesario que perdiera una vida, creo Al final Pero creo que lo he hecho bien para entrar en turno limpio Por si acaso Pero bueno He perdido a un Pokémon de nivel 12 No he perdido a un Pokémon de nivel 40 36 He perdido al Pokémon que llevaba con corte Que estaba vivo ¿Vale? A lo mejor si lo llego a tener leveleado Puesto al nivel 36 No me hubiera hecho falta Pero bueno Iba con desventaja de esa La verdad Pero bueno Es que Creo que te has confundido de Reitsu El Reitsu de Alola es el que puede aprender psíquico El Reitsu normal Si le enseña a Sur Guay Si no El Psíquico de Reitsu normal Creo que no lo aprende Creo Creo personalmente hablando ¿Sabes? Creo que ahí te has confundido No sé A lo mejor aprende Psíquico Vete tú a saber Pero Pero creo que no Pero bueno Ganamos Una baja Pero bueno Es una baja justificada Vencimos Enhorabuena por tu victoria Aquí tienes la medalla Enhorabuena Bueno Perdón Estoy leyendo Estaba mirando Lo del Psíquico Vale Es el Reitsu El que tiene psíquico El otro no Vale Me he confundido Puede ser Sí No bueno No pasa nada Si yo solo te lo digo Porque Me ha pillado un poco de imprevisto Con psíquico ¿Sabes? Me había sacado a uno Y me ha hecho mucho daño Un psíquico Por eso al final He perdido una vida Pero he podido evitar Perder esa vida Porque no sabía Si iba a aguantar El magnezone Un psíquico Y lo aguantaba muy bien Vale Pues para la próxima Lo sabré Y lo tendré en cuenta Para cambiarlo Enhorabuena por tu victoria Aquí tienes la medalla Enhorabuena por tu victoria Ha sido una increíble batalla Electrizante Reconozco que eres fuerte Y te entrego esa medalla Por favor Dame Rayo La medalla trueno Hará que todos los Pokémon De nivel 50 o inferior Te obedezcan Incluidos los de intercambio Con esta medalla Puedes usar el movimiento Vuelo fuera del combate Y toma esto también Te ayudará en tus combates Rayo Rayo Vamos Pero Claro Es una mierda Eso Es una mierda Con este BT Tendrás una cierta probabilidad De paralizar a los Pokémon En combate Mucha suerte en tu aventura Bueno Da igual Me da igual Que sea una de P Directamente Y mancito Rayo Si estaba chetado Ahora está más Ya te lo digo yo Pero bueno Vamos a curar Y bueno Vamos a ver Ya por hoy Yo creo que Capítulo hecho ¿No? Si Voy a dejar Mientras a Toadete En la caja de los muertos Sumo una muerte ¿Vale? Tenía que morir uno Y es que Venazón no me podía arriesgar A que le metieran Un crítico Y que me lo deletearan La verdad Un poco de F Pero bueno Da igual Tampoco pasa nada Chicos He perdido Al Pokémon Que ni siquiera He entrenado Así que Es lo que hay Es lo que toca Chicos Pregunta Tenemos combate Eso si te iba a decir Con que equipo Vamos a El próximo Vídeo Vamos a Coger Y vamos a Ponernos en directo Para hacer El match Y esto es lo que Te quería preguntar Llevo ya Varios capítulos Pensándolo Y te lo quería preguntar Me gustaría Que fuese Cada partida O sea Cada combate Del match Conseguir Un premio Para que así Tengamos al final El que gane Tenga Dos premios Mientras que El que pierde Un premio Y si gana los tres Y el otro no gana nada Y si Pues Se llevar de consolación No sé Alguna captura Así como hablamos Ya está A ver Me parece Bien la idea No te digo que no A ver No sé A ver Ya más para los premios O eso Que lo podemos Hablar ahora Luego Más Tranquilamente Y con más tiempo Yo te quería preguntar ¿Qué 6 Pokémon Debemos llevar? ¿Los 6 Pokémon Que acaben En el equipo Ahora O Lo O podemos Coger Y hacer el equipo Como nos dé la gana? No, no Sí, sí O sea Tú puedes hacer el equipo Como te dé la gana Dentro de los vivos Ya A ver Eso de los vivos Ha estado claro Pero yo por ejemplo Tengo a este Si quiero meterle Que no lo he utilizado Eso sí Dentro del showdown Tenemos que fijarnos Para meterlo En el equipo Los Pokémon Que están aquí Con sus estadísticas Y todo igual Sí, sí A ver Eso está claro Pero ¿Podemos hacernos un equipo Dentro de todos los vivos? Es la pregunta Es la cuestión O son los 6 Pokémon Que acabemos con En el capítulo No, no, no Dentro de los vivos Todos los que tengas vivos El que quiera Y Lo pondremos Al mismo nivel ¿No? Claro El 36 Que quieras utilizar El level cap Es el 36 Vale Pues nada Esa era la duda Que tenía De ahí Simplemente Pero bueno Vamos a acabar En el capítulo Eso sí No lo pongas El showdown Directamente Lo tienes que subir Primero aquí En el juego Porque así Tienes que fijarte Qué estadísticas Tienen aquí Para pasarlo al showdown Sí, sí Tranquilo Eso ahora lo hablamos bien Pero que Ya te digo Que A ver Que voy a hacerlo bien Sabes Que no Que lo vaya a hacer mal Hay que poner esto Pero bueno Creo que eso Hablarlo mejor Después del capítulo ¿Vale? Muy bien Así que chicos Pues despides Nos vemos En el siguiente capítulo Con más En el próximo vídeo Haremos directo Lo que sí Tendremos que ponerlo En el Este de la comunidad Para que lo sepa la gente O en las redes sociales A ver cuándo va a ser De la semana El día del capítulo No sé si va a ser El martes Ahora lo hablaremos O el jueves No sé Pues eso El directo ¿Vale? Lo que es La partida del match Con la ruleta Lock Así que nos vemos En el próximo vídeo Directo Y Nos vemos Chicos Así que Espero Que tengamos los dos Buena suerte Mucha suerte Para los dos Así que nada Si te ha gustado Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Directo Con más Un saludo Y Chao Chao Adiós Chao Sa parsley Chao 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 Gracias por ver el video.